¡Lita! Ella se agita hasta la noche mueve la cintura para comenzar con ella y ella la levanta con ella Ella es bonita, baila, mueve, se menea cuando se le va parando su límite y la sigue porque sabe que ella tiene un bombón asesino con un bombón de latino con un bombón suculento con ese bombón casamiento y la de bombón y lo mueve y ella es bombón cuando quiere parece un bombón insaciable seguro un bombón más llenable ¡Soy manto, muy bombo! ¡Yo bailo todo el mundo, señores! ¡Aquí es la abuela! ¡Aquí es la abuela! ¡Aquí es la abuela! ¡Aquí es la abuela! Ella se agita hasta la noche mueve la cintura Baila como esa bolera corte De venir a la levantar Baila muy bien Baila muy bien Cuando se le va a parar Y así es porque sabe Que le añade un bombón Asesino Sabe un bombón de latino Que es un bombón suculé Que es un bombón casamiento Baila el bombón y lo mueve Baila bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Con un bombón masica